buen día mis amigos con ustedes néstor ya ya este es un resumen de la etapa número 3 de la terreno adriático 2023 217 kilómetros entre folónica y foligno una etapa con dos puertos de montaña y el resto era plano el primer puerto se pasaba en el kilómetro 77 paso del lume experto 12.5 kilómetros 4.2 por ciento descendía otro ascenso no categorizado de kilómetro 114 se encontraba el otro puerto la fose 5.3 kilómetros 4.5 por ciento de inclinación una serie de altibajos de ahí en adelante y el final de la etapa en un terreno plano así que se planteaba para un sprint masivo luego de todos los protocolos de rigor las entrevistas la presentación de equipos se lanzaba la etapa y posteriormente se lanzaba una fuga con cuatro hombres ellos davide vice matthia vice stefano cantin alessandro con una renta de 2 con 13 respecto al pelotón principal siendo matthia vice el que amenazaba el liderato pues tenía 147 en la general con una diferencia que en el momento lo convertía en el líder virtual davide vice y matthia vice se iban adelante y sacaban una diferencia de 38 segundos a los otros corredores que iban en la fuga anteriormente con ellos y la renta con el lote principal era de 4 con 27 la diferencia entre los dos de punta y los dos que perseguían iba aumentando ya era de un minuto y medio y con el pelotón a 5 40 los de saudad y alpecin controlaban el pelotón ya el pelotón empezaba a meter ritmo alto el dueto de punta le sacaba más diferencia al dueto que perseguía y era 3 con 15 el alpecin pasaba al frente y la renta de la fuga seguía bajando ya los dos que perseguían se entregaban y sólo quedaban dos en fuga el pelotón había aumentado la presión y la renta de la fuga era de sólo 48 segundos los fugados seguían pedaleando sabiendo que les estaban llegando ya le habían dado captura a los fugados y marchaba un de nuevo un lote compacto planteándose para un final al sprint el DCM también tomaba su cuota de trabajo en cabeza del pelotón el yaico y el jumbo empezaban a buscar las primeras posiciones el pelotón ya se empezaban a armar los trenes buscando buenas posiciones para los sprinters el jumbo misma ya empezaba a tomar las primeras posiciones en el pelotón intentando desestabilizarlo y lograban fragmentarlo y generar cortes los de jumbo no querían un final al sprint masivo estaban tomando ventaja en un grupo con mayoría numérica de jumbo molano quedaba en el grupo de jumbo y gaviria en el grupo trasero que perseguía no le funcionaba la estrategia al jumbo y volvían a conectar los que perseguían de todas formas se preveía un sprint masivo entraban en zona de protección ya se preparaban para el sprint final acomodándose los sprinter vivían y philipsen o lapkoy jacobsen se lanzaba jasper philipsen y era el ganador de la etapa así queda la clasificación de la etapa ganador jasper philipsen de la alpecin de zewnik con 5 horas 19 minutos 8 segundos segundo phil bauhaus con el mismo tiempo tercero vinian guirma y cuarto mateo mochetti quinto simone con sony sexto wood banner séptimo eduarte un octavo dylan grande vegen noveno fabio jacobsen décimo jordi meuse todos ellos con el mismo tiempo el ganador de la etapa y la clasificación general se mantiene philipo gana como líder con 10 horas 38 minutos 9 segundos segundo lugar le dar calma con 28 segundos de diferencia tercero magnus chifel con 30 segundos cuarto brandon magnulty con 34 quinto times ares man con 39 sexto llevado en medida con 41 séptimo andreas lenken sound con 41 octavo casper pedersen con 47 noveno wilco kelderman con 48 y décimo alexey lukchenko con 48 segundos de diferencia eso es todo gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima